Hay cositas nuevas, muchas cositas nuevas, aunque, bueno, más o menos, aquí en el Duel Links se acaba de terminar el evento de las piñatas, de las piñatas de Sexal y empieza el evento de las piñatas de 5Ds. Paradox regresa, tenemos una semanita de evento con Paradox, es este evento donde te ponen al mostrote y hay que pegarle a que sufra y ya, es un evento medio aburrido, pero es para los autoduelos igual que lo anterior. Y para sacarle algunas gemitas, son como 300, así que pues por ahí, ¿no? En cuanto al nuevo personaje que llegará, por lo menos su evento el día 8, pues todavía no hay nada, todavía tenemos lo de la frase misteriosa esta, así que siguen especulando entre si sea como les había dicho Sanagichono o puede ser este men, ¿cómo se llama? Bueno, hay un Varian que es fan de ella y de hecho cuando esta monita dice la frase, él está viendo la televisión y aparece Sanagi y la dice, así que pues puede ser que es él y tiene sentido porque pues ese güey usa Rankops y pues ya se habían filtrado Rankops y así, que yo quiero una mona china, pero pues lo más probable es que sea el otro vato, ¿no? Pero pues, en fin, ¿no? Así que pues bueno, tenemos oferta con dinero real que nos da gemitas y cartas, no está tan buena, o sea, por ejemplo, miren, 5 sobres, 5 gemas, creo que esa cuesta 50 pesos, o sea, 2 dolaritos y luego van subiendo, ¿no? La más alta que nos da 100 sobres nos da 450 gemas, meh, no, no es una de esas cosas en las que recomiendo meterle dinero, aunque bueno, si te suman los 2 dólares y pues te faltan pocas cartas para completar tu, pues si apuestas que hay pocas cartas de una caja, pues bueno, no veo por qué no, ¿verdad? Ahora, ahora llegó estructura así, sin nada, sin aviso ni nada, el año pasado ocurrió lo mismo, llegó la de DidiDi y luego en la caja llegó el soporte DidiDi y con eso se armó un deck meta que si a la fecha no es meta todavía, por lo menos si sigue viendo juego, al cual tocaron varias veces, o sea, no creo que sea el mismo caso porque, miren, si bien la estructura así, viéndola, viéndola, esta perra, o sea, me gusta, me gustan las cosas que vienen en Millennium Illusionist, la Relinquished Fusion, GoldenEye, este, Ice Idol, bueno, esta madre, sí, GoldenEye, Ice Idol, bueno, la Hexley Fusion, y estos güeyes, el Crash Clown y el Dream Clown son God para, para cuando hay los eventos de, de duelos, este, ¿cómo se llaman? De los Legacy Duelos, así no habría que ir a buscarlos, por ejemplo, en mi otra cuenta ya los tengo porque es una cuenta más viejita y abría esas cajas, pero son cajas muy viejas, así que, aunque son R's, de repente se, se, se complica sacar las R's, por ahí podría servir para eso, yo no me aventaría, aventaría decir que la caja es, es buena, miren, miren, por dentro del Guardian, para no ir a la pinche caja esa donde vienen los, for hire, creo, Vickory Box, viene este güey, la neta que vengan estas dos fusiones me gusta, son unos hijitos de puta, pero me gusta que por fin estén en el juego, y por ahí hay una habilidad que creo que nos dieron para desbloquear, no sé, no sé, tal vez, habría que esperar, pero, si te sobran las mil gemitas, si te gustan los de Pegasus, y le pretendes invertir, pues bueno, miren, nos dan por oferta la primera, la primera compra en 75 pesos, igual si quisieras invertirle y te interesa, podrías comprar las mil de gemas, 75 pesos, esperar a que haya una oferta de nuevo de, de, de estas que te dan descuento, y volverla a comprar en 75 o en 100, para no gastarte los 120, aunque bueno, gasta los 200 varos, si es que le vas a meter, y listo, ¿no? que es lo más, lo más como, pues barato que puedes llegar, bueno, a lo mejor en 150, si te esperas a la siguiente, pero, vamos a ver que tanto se juega, ¿no? la verdad no creo que se vuelva tan competitivo, pero es que, estos efectos me hacen pensar que a lo mejor encuentran cabida, pero, no sé, es que, ya saben que, el, si bien estos tipos, por muy fuerte que sean, bueno, salvo este güey en el formato GOAT, ¿no? pero, pues es porque estaba metamorfosis, estos nunca encontraron un espacio competitivo real en el TSG, ya saben que aquí en Duel Links pasan cosas raras, pasan milagros inesperados, ahora, está, ah, también está esta campaña que nos aumenta el número de duelistas estándar, aquí, esto nos puede servir porque ustedes saben que los duelistas estándar a veces nos sueltan gemas, ¿no? entonces es recomendable siempre venir a enfrentarlos, aunque si en autoduelo, ¿no? generalmente son los, a mí me gusta cuando salen de 40 en el mundo, aventarles el resultado, el result booster, porque a veces, así si te sueltan gemas, los de menor, eh, nivel, como por ejemplo, este pedazos que es, a menos 40 también, si te salen 30, 20, ahí no les pongas el result booster, porque, no, 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 a lo mejor te sueltan una gema o así, pero, luego los de 40 si te llegan a soltar hasta 15, es raro, pueden llegar a soltar 20, pero, pues, con que si te suelten 5, pues, ya, o sea, como van a estar saliendo a cada rato, ahora, pues, pueden ponerle el autoduelo, ¿no? y si le ponen el result booster, pues, enféndelos ustedes, ¿no? porque la inteligencia artificial hace cosas como, no sé, tener dos Dark Magician, hay dos 500 bien mamados, y convertirlos en, sacrificarlos para bajar otro, o cosas así, entonces, si ya están, si son los de 40, le ponen el result booster, pues, enféndelos ustedes, ¿no? tampoco les recomiendo utilizar el result booster en el portal, enfrentándolos a 40, ahí enféndelos simplemente, porque a veces, eh, lo que hace es que en lugar de darte más gemas, te da más oro, y, pues, es tremenda cagada. Ahora, eh, se terminó el Dury Road, si les sobraron orbesitos, como por ejemplo a mí, que me sobraron orbesitos 47, y ya consiguieron todo lo útil, las gemitas, el skill chip, y convertir a, a brillante y apismática la carta, pues, gástensela en cualquier cosa, ¿no? por ejemplo, yo aquí voy a gastar 300, nomás para, nomás para no dejar, igual pueden dejarlos ahí, yo siempre, es por manía de no, no, no dejar estas cosas que se pierdan, igual tienen hasta el 6 de diciembre, y después desaparecerán y jamás las volverán a ver, y aquí que me sobran 47, pues, me las gasto en, en monedas, o ahí las dejan, ¿no? Todavía están, si tienen sobres de Kaiba Corp, del Casey, ¿no? de la copa, aquí ya no me alcanza para ninguno, tienen hasta el 11 para cambiarlos, y aquí está lo del evento de Paradox, que igual al enfrentarlo nos van a ir dando, aquí tengo 20, no me alcanza para nada todavía, casi no lo he enfrentado, en cuanto a las cartas que nos trae el evento, está este tipo, si esta carta es sacrificada, bueno, convocada por sacrificio, puedes seleccionar un monstruo en el cementerio, y un monstruo boca arriba, que encuentra tu oponente, equipa, el monstruo, desde el cementerio, al monstruo del oponente, cuando el monstruo equipado por este efecto, el monstruo equipado por este efecto, pierde ataque igual al ataque del monstruo, que es el equipo, tu oponente no puede activar efectos, de monstruos que controle, que están equipados con cartas de equipo, o con hechizos, o con hechizos, esta, miren, hay que sacrificarlo, o sea, hay que bajarlo por sacrificio, es máquina, pero no veo tan mal el efecto, a lo mejor puede encontrar cabida, en algunas estrategias, este, por ahí máquina, aunque se me ocurre, que para los, para los autoduelos, le metes uno, y puro monito mamado, y a lo mejor, a lo mejor sirve, no sé, habrá que ver si alguien lo usa de verdad, este güey ya estaba de antes, metamorfosis ya estaba también, esta es nueva, Staltorn, cuando un efecto de mágico trampa, o monstruo de efecto es activado, niega la convocación, o la activación del efecto de la trampa o magia, y después dos puntos, destierra tres cartas del tope de tu deck, boca abajo, niega la activación, y si lo haces, baraja esa carta en el deck, está bien, o sea, el primero, pues te dice que lo que tiene que suceder, que se active algo, o sea, sí, algo que se active, o pero, pero que esté negando, o sea, tiene que ser un efecto que niegue, y después de estir las tres del tope, ese sí, no me parece tan mal, y también lo de que, niegas y barajas al deck, está bien, la cosa es que, es específica, para cuando te estén negando, a lo mejor, o sea, esto un mes antes, cuando Salaman Grit estaba a tope, y le metías tres, para ir primero, chingón, pero ahorita, ahorita, no, no sé, o sea, sí está bien, pero, no es para nada genérica, así que, son de esas cartas, para el bonche, ahora, que más, había algo más en información, que revisar, la celebración, pues bueno, esa ya, ah, el Mission Circuit, es la secundaria, que está en este momento, este ya saben, tienen duelos, y, el monito va corriendo en su moto, en este caso es Yusei, me gusta más cuando es Saki, chiquita, pero soy de Yusei, chiquito, que no puede estar chiquito, por ejemplo, ahorita yo ya conseguí, todas estas de vueltas, ¿no? Y me faltan estas otras, la verdad es que no es tanto, pero que de repente, miren, que sueltan 10, que sueltan 25 gemas, las miquitas, esto obviamente, a lo largo de los días, que dure, Tienen hasta el 7 de diciembre, va a estar al mismo tiempo, que el evento de Paradox, y, tienes también, creo que un cierto tope por día, y al azar, te pueden salir sobre, con besitos, que te dan, gemitas, llaves, tickets y todo, es un evento para andarse haciendo, mientras juegas, ¿no? Ya sea en PVP, o en, o en partidas locales, ¿no? Y, ¿dónde está este pinche camaleón del diablo? Hay un par de cartas, este, una pinche carta de anime, toda fea, la neta, no vale la pena, si te sale haciendo el evento, pues chido, pero no, no te mates, por no tenerla, y estas micas están perras, están chiditas, y también nos van a dar el playmat, con exactamente esto mismo, así que, pues bien, supongo, ahora, en las filtraciones, de Dueling's meta, aparte de esta madre, del, del camaleoncito, también está filtrada, esta que muy probablemente sea para el mismo evento, otra carta de anime, totalmente inútil, pero pues está bonita, porque viene en Command Night, y, yita, la charmer de fuego, así que, aquí está el playmat, las micas, y ya, 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 no hay absolutamente nada más, no se filtró nada más con el mantenimiento, eh, pues está la información del evento, y lo de la estructura, ¿no? Ahora, eh, no olviden ir enfrente, a, a este tipo Paradox, es un evento piñata, o sea, esto es para los que no tienen desbloqueado a Paradox, y pues por las 300 gemitas que por ahí nos dan, por andar jugando al, andar jugando este, pues con autoduelos, ¿no? Este, este evento para aquellos que tienen la oportunidad de tener el Dueling's abierto todo el día en secundario, haciendo otras cosas, que por ejemplo, que tienen dos monitores, y su computadora da para andar haciendo otras cosas, y tener el Dueling's ahí, pueden simplemente ponerle, poner a que, ayudar a lo que es asistencia, a ver, vamos al evento, está lo que es asistiu, esto siempre van a estar disponibles, no importa que no tenga las mascaritas para hacerlo spawnear, entonces, si tienes la oportunidad de tenerlo ahí en segundo plano, lo pones y ahí estás subiendo tus monos de nivel, no necesitas hacer gran cosa, más que pues cada, no sé, cinco minutitos ir a ponerlo otra vez a autoduelo, no lo recomiendo tanto, esto es como para, pues si tienes demasiado, o socio, o así, pero, así por lo menos, echarle algunas al día, para las gemitas, no, ahora, está en esto del rango, el rango de daño, que pues siempre, siempre está, te dan un ticketcito con, digo, un sobrecito con uno o dos cartas, que la verdad es que, son cartas de tropeo de personajes, no te mates por esto, o sea, si llegas a, ah, pues chido, pues salir algo, si no, por ejemplo, ahorita estoy en B, la cosa es, acumular los puntos, para desbloquear a Paradox, si no lo tienes, así que, para hacer una pequeña muestra, yo ya lo tengo al wey, no, vamos a enfrentar a Paradox, pero antes hay que ponernos, en el mood correcto, vamos a quitarle la musical view links, vamos de regreso al evento, lo voy a hacer, spawnear, para que salga Raid Boss, ah, no tengo de estas madres, donde están los objetos, ítems, ah, nada más tengo esto, ok, vamos a darle, aparece, ah, sí, mis trampas, malditos protagonistas del diablo, ah, tengo una, vamos a usarla, una cosa, si es cierto, lo que les iba a decir, si utilizan los monstruos, as de los protagonistas, de, yugi, de, yuda y de, yusei, van a hacer el, el tíntuple, me parece, de daño, vamos a ponernos en el, en el mood correcto, y los dejas a subir un poquito, y los dejas a mamar, vamos a ver, estoy jugando Dark Magician, precisamente, porque el, el, el evento nos hace que peguen triple, los pendejos estos, ah, pinche, cada cosa, me deja, ahí está, ah, mago oscuro, no, primero esto, ya se va a acabar la canción, y aquí ni le he hecho nada, para los que no sepan, por qué, con lo de, para lo que dicen siempre, protagonistas, es porque, el líder curivo, hizo su, su abridge de la película, de la de este, de esta película, de Bones With Your Time, y, eh, hay un fan dupe, digo, obviamente, ahí en el, vamos a quitarle ya, se acabó, eh, pues ahí Paradox, dice, protagonista, protagonista, Yu-Gi-Oh, protagonista, y, vente tú, mala, y hay un fan dupe, un fan dupe, que de hecho fue borrado, por YouTube, y que luego resubieron, y así, donde, este, pues, en español, le pagaron, al, en el fan dupe, le pagaron a, a este, Oscar Flores, la voz del rey helado, para que hiciera de Paradox, entonces, pues, quedó muy chistoso, ¿verdad? Muy chistosito, bien cómico, el, el rey helado, Paradox, vamos a convocar, un Black Magician, tengo los tres en la mano, jajaja, 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 ahí viene, el, el mago oscuro, azul, el mago papucho, porque tengo, en la mano al mago papucho, al mago gordito, que es este, a ver, es, mago papucho, mago gordito, y un mago culero, mago latinoamericano, jajaja, vete tú, el karma cota al otro, orale, lo que queremos atacar directamente, con nuestros magos del diablo, tan en do, muy bien maguita, vamos a, special summon, vamos a tirar otro de eternal soul, convocamos maga, latam, convocamos otro mago, oscuro, ahora vamos a por el mago latam, ya que está la maga latam, también el mago latam, no me gusta que tenga la misma animación, que el mago de piel azul, o sea, le hubieran pintado de moreno nomás, así como pintaron al pinche, y el traje morado, ¿no? así como pintaron al de Pandora, al otro, al rojito, en la maga son nomás sus dos mil, pero el mago oscuro va a ser ciento veinticinco mil, ah, creo que es por cinco entonces lo que hacen, así es como estos, estos treinta y un mil, por ejemplo, luego salen con, con, con unos, con unas cantidades ingentes, que dices, como chingados, pero parece estar lo de Asis, ¿no? ¿qué hago añado? ah, si añado un dark magic attack, dámela, vamos a pegarle directamente, a paradox, ay, el cuervo, sacrificamos maga latam, perdón a mi niñita, ahí viene el otro mago, decían, nos da la animación, porque ya salió, miren, tres magos oscuros en el campo, ahí voy, esa es la primera, ya, ya, ya sé que, tu más real sirviente, a ver, pega mago papucho, ahora el mago latam, y por último, el mago gueldito, me encanta, que el pinche, este, Shinturastro Dragon, grita como pinche águila, bien hecho, Yugi, igual, si no tienen la oportunidad, de jugar en los primeros días, el evento, en los últimos, últimos, siempre hay como que un busteo, en el que pueden avanzar más rápido, obtener las recompensas, y todo eso, pero pues si quieren la paradox, ya, porque no pueden pasar un segundo más, sin tener arreglado entre sus filas, pues bueno, jueguenle de una vez, que se desbloquea, me parece que he pasado mañana, recompensas acumulaciones, recompensas acumulativas, y listo, ahora por último, antes de irnos, vamos a ver, si este juego, se pone benevolente, y me va a dar por fin, mi tercer, este, mi tercer, pinche, púrpura, de estos güeyes, o sea, es que, es que vean esta mamada, ya voy en la tercera vuelta, me quedan 68 sobres, dos, del púrpura, dos, del blue sky, que es eso, o sea, ya tengo por ejemplo, cinco decatrons, cinco, esta mamada, ay, esto lo dije, creo que en un video que no he subido, no importa, ya estará repetido, vamos a comprar cinco, cinco sobrecitos, miren de todo, Paco Penning, las noticias, enseñarles cómo jugar el eventito feo, y no viene nada, qué cagada, no me gusta cuando, se te acumulan hasta abajo, y abres un chingo, y abres un chingo, y te sale así, pura, pura cagada, y por ejemplo, miren aquí, quedan en la caja, 13, entre URs y SRs, y solamente hay 66 sobres, eso es una cagada, pero, pero de las grandes, no me gusta que haga eso, pinche con a mí, pinche con hambre, pero bueno, ese fue el video, gracias por ver amigos, recuerden suscribirse, compartir, comenten, ayuda al algoritmo, y pues estén al pendiente, de más videitos de Yookies, ¿ahí donde era? ah,